¿Cómo están? Buenos días. Nos encontramos en el sector de Picapiedra, en Pachacamac, uno de los puntos críticos ante la eventualidad de una inundación por efectos del fenómeno del niño, considerado para este año como un niño extremo. Y precisamente los alcaldes de la comunidad Lima Este, que conforman cinco distritos, ya se encuentran trabajando en las labores preventivas. En este caso hay maquinaria que, como ustedes pueden apreciar, ya está trabajando en la limpieza del cauce del río Lurín, la descolmatación también y la conformación de diques próximamente. Estamos con el alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez Huaringa, quien es presidente de la comunidad Lima Este, que conforman los distritos de Pachacamac, Cieneguilla, Santanita, Lagustín y Juan Luis, para que nos hable sobre estos trabajos que vienen realizándose. Bueno, vemos que ya está maquinaria pesada. ¿Cuánto es el presupuesto que ustedes están invirtiendo para estos trabajos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Como bien lo ha dicho, estamos aquí los integrantes de la mancomunidad. Tenemos tres maquinarias y siete volquetes, los cuales van a hacer una descolmatación de este lugar. Diario el presupuesto es más o menos de 20 mil soles que se va a hacer el gasto, que consiste más en lo que es combustible y el personal. Y estaremos a lo largo de diez días trabajando los puntos críticos que puede haber en Pachacamac y Cieneguilla. Luego de Pachacamac iremos a Cieneguilla. En el caso de Cieneguilla, ¿cuántos puntos críticos hay? En Cieneguilla tenemos cinco puntos críticos, que es la Libertad, Colca, Huetfalia, Molle y Carricillo, los cuales también se va a trabajar. Al igual que Cieneguilla, pasaremos luego al Agustino, a Santanita, a San Luis. En estos lugares trabajaremos un poco más limpieza de techos en esos sitios, por la lluvia. Sabemos que están presentándose proyectos al Ministerio de Economía con fichas técnicas. En el caso de Cieneguilla, ¿qué proyectos hay y cuánto se invertiría? En Cieneguilla se está presentando un promedio de cinco fichas, los cuales nos va a solucionar tres kilómetros de lugares súper críticos, que tiene un monto de dos millones de soles. Ya hemos presentado las fichas a la región Lima y luego pasaría al Ministerio de Economía, lo cual esperamos, estamos seguros de contar con ese presupuesto para evitar cualquier desgracia del fenómeno del niño. Muchas gracias, Jennifer Enrique. Entonces, Cieneguilla tiene este problema en varios puntos críticos, como ya lo señaló el alcalde, pero también Pachacaman, que es el territorio donde nos encontramos. Estamos con el alcalde Hugo Ramos, quien precisamente nos va a mostrar aquí en este mapa los puntos críticos que tiene el distrito. Nos encontramos precisamente en uno de ellos. Acá tenemos siete puntos críticos que ya se han ido solucionando y nos quedan tres puntos críticos. Nos encontramos aquí en este, que es la zona de Picapiedra, Contomina, donde tenemos acá el Cerro Pan de Azúcar Frente, ¿no? Entonces, el asunto es de que hay que saludar que la mancomunidad Lima Este nos hemos sumado para resolver estos tres puntos críticos a un trabajo que ya se viene haciendo con Lima Metropolitana y con la región de Lima, como puedes ahí apreciar arriba en la zona en la que ya se vienen haciendo enrocados y diques. Entonces, lo que pretendemos es resolver estos tres puntos críticos en estos dos días que vamos a estar aquí, pero lo más importante es que este niño ha sido considerado como un niño extraordinario, devastador y fuerte y si esto ocurriera, si el río se desborda prácticamente, llegaría a la ciudad de Pachacama y lo que es peor podría avanzar hasta el pueblo vecino de Lurín, llegar a la Panamericana Sur y eso sí sería catastrófico porque se interrumpiría una de las vías principales de nuestro país. Entonces, por eso es que la mancomunidad Lima Este nos hemos unido para resolver este problema y hay que saludar porque cada distrito está trayendo sus maquinarias, poniendo combustible para resolver este problema. Si además de Pachacama también conforman la mancomunidad, el distrito del Agustino, el alcalde Richard Soria está con nosotros, ellos también tienen la misma problemática, pero también están haciendo otros trabajos además con la limpieza de techos también. Sí, nosotros también estamos en un trabajo conjunto con la mancomunidad Lima Este, vamos a hacer la descolmatación del río Rimas que corresponde a la jurisdicción del Agustino y también la limpieza del río Surco. Además de ello, también en la parte alta tenemos graves problemas como acumulación de desmonte y vamos a hacer la limpieza de techos que nos va a ayudar a realizar este trabajo también importante en el Agustino. Bueno, entonces Jennifer Enrique, ya están juntos estos alcaldes trabajando en base a la declaratoria del estado de emergencia que se dio para 14 departamentos del país, incluyendo Lima, en los que ya se vienen trabajando a nivel de la mancomunidad Lima Este. Recordemos que se están preparando para la eventualidad de un niño extraordinario, de un niño extremo, quizás con mayores consecuencias de las que trajo el fenómeno del niño del año 97 y 98, donde se produjeron también severas inundaciones. Volvamos con ustedes en Estudios Centrales. Gracias por ver el video.